El rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, Juan López Salazar, entregó becas a 103 alumnos de la Máxima Casa de Estudios del Estado, pertenecientes al programa DELFIN, el cual es un beneficio interinstitucional para el fortalecimiento de la investigación y el posgrado del Pacífico. Sobre el tema, Juan López declaró. En este evento cumple 15 años el programa, un programa que nace en la universidad, que la universidad lo ha propuesto, que lo ha mantenido a nivel nacional, es el programa que más jóvenes intercambia en el año. La estancia de los jóvenes a los diversos lugares será de dos meses, destacando seis becas para España y los demás son nacionales. El apoyo radica en lo siguiente. El patronato, se le hizo una solicitud al patronato, el patronato les apoya con 12 mil pesos a los locales y 35 mil pesos a los que van fuera del país. Asimismo, Juan López Salazar señaló que los jóvenes aspirantes deben cubrir entre los requisitos, un promedio alto, carta de aceptación del investigador con el que harán el desarrollo del proyecto, y una exposición de motivos de lo que pretenden obtener con la estancia de dos meses. Es el evento de entrega de becas porque ellos ya a partir del lunes tienen que estar ya en lugar de su estancia. Entonces ahorita se les entrega la beca y bueno, ya tienen el fin de semana para trasladarse a su lugar donde van a cumplir con su investigador y su beca, ejercerla para poder estar en su estancia. Para concluir la entrevista, Juan López Salazar busca aumentar el número de becas. Para este año estimamos que entre todas las instituciones de educación superior que estamos en el programa del fin, podamos mover a cerca de 1.700 estudiantes. Esto ha sido incrementado año con año y bueno, el reto es incrementar más estudiantes de nuestra institución que puedan hacer estas estancias de investigación. ¡Gracias!